Producciones El Pollo presenta... Él es tomate y ella zanahoria Tomate y zanahoria Zanahoria y tomate Ella es zanahoria Y él es un tomate Zanahoria y tomate Tomate y zanahoria Tomate y zanahoria Una patata en la nevera ¡Eh, chicos! ¿Qué os contáis? ¿Eh? ¿Quién ha dicho eso? Soy yo, patata, vuestra vecina de abajo ¿Desde cuándo estás ahí? Desde siempre, llevo aquí desde el principio He oído todas vuestras frases ¿No os acordáis? Hace ocho semanas también hablé con vosotros ¿Pero qué hace una patata en la nevera? ¿No debería estar fuera, en un cajón o algo? Vaya, no había caído en eso Pero las patatas son hortalizas Y nosotros también somos hortalizas Entonces, ¿por qué algunas hortalizas van dentro de la nevera Y otras fuera? Pues no lo sé Pero creo que a una patata no le pega estar aquí Eso es cierto Patata, vete de aquí No te queremos ¡Buuu! Fuera ¡Buuu! Bueno, vale Ya me voy Idiotas Bien, volvemos a estar los dos solos Tomate y zanahoria Sin nadie más Sí, como debe ser ¿Y... ahora qué? No sé Echo de menos a patata Yo también ¡Patata! ¡Vuelve! ¡Patata! ¡Nos aburrimos sin ti! ¡Patata! Pero patata no volvió Pero patata no volvió ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!